Bueno, lo que les adelanto de lo que vamos a vivir hoy es un poco, cuando las chicas me propusieron hacer la apertura, pensé un poco en los marcos de referencia que son mis guías para el trabajo día a día, y cómo poder articularlos con lo que implica enseñar Wikipedia, producir en Wikipedia, y acá se los muestro en cámara algunos de los libritos que fui consultando y que vamos a ir recuperando en partecitas, y que espero que les sirva para seguir pensando. Como primera actividad, los invito a resolver esta pequeñísima trivia que las chicas ahí les van a poner el enlace en el chat. Cada uno lo va a resolver a cada uno y cada una en su dispositivo, y después lo vamos a hacer juntos y juntas a ver qué tal les pareció y qué tal les fue. Ahí fue el enlace por el chat, mi hija. Buenísimo. Mientras lo van haciendo vuelvo a poner el rap que por ahí algunos no llegaron a escuchar. La narración histórica se ha colectivizado, el monopolio de la historia no está tan concentrado, Nupedia fue el origen de un primer paso, el triunfo del cualquiera, yo quiero ver lleno el vaso. La neutralidad no es equidistancia, sino la tensión entre varios puntos de vista. Pasamos de la luz a que todos creemos, glúte infuminando la ignorancia, Wikipedia fue la chispa. Cualquiera en Wikipedia puede crear contenido, ese punto no tiene que verse como negativo, más cabezas y manos pensantes le dan el sentido, si se impone una visión, cuentan con el antídoto. Todo con donaciones sin depender del más rico, para sostener a Wikipedia de cualquier seísmo. En las guerras de ediciones anida el equilibrio inestable, pero crítico, alterable, pero cíclico. La crítica a la credibilidad de Wikipedia descansa en una herencia de un concepto equivocado. No es fuente primaria, aunque lo hayas encontrado allí, contrastar referencias al final en un listado. Huir del potencial por colaborativo es lo mismo que alejarse del término medio gris, lo mismo que dudar de todo, del principio y fin, dudemos entonces de todo con criterio combativo. Pretender tener la suma del conocimiento humano sin que sumen las mujeres, es restar en el propósito de aunar con perspectiva, escéptica y de género, inclusiva y variante, o atendiendo al sesgo occidental con tal de imponer una lectura. Hay más puntos cardinales y más puntos de sutura que coser y que rimar, como en una ditadona que no quede ni intentona el trayecto en perdurar. Bien, ¿y? ¿Fueron resolviendo la trivia? ¿Cómo le fue? Flor y Lu, si leen algo ahí en el chat, ¿me avisan? Sí, Miri, están preguntando a Lunes qué es lo que deberían hacer con la trivia. Bien, cuando ustedes ingresan en el enlace que les compartieron las chicas en el chat, se les tiene que abrir esto que están viendo acá, que es un Geniali. Lo que hacen ahí es hacer clic en Empezar, y tienen preguntas o definiciones que tienen que terminar de decidir con qué opción es la correcta. Por ahí van comentando algunos que les gustó, otras personas que se tuvieron que volver varias veces para atrás. Bien. Volvemos a copiar el enlace por si alguien nos llevó a verlo. Si les parece, lo que podemos hacer es, mientras lo van explorando, van explorando la trivia, pueden ir comentando en el chat, y obviamente para quienes no pueden abrir, o para quienes se les complique, no se preocupen porque nosotras después vamos a retomar las preguntas de la trivia, pero la idea es que por lo menos puedan tener quienes puedan un recorrido personal por las preguntas, así después las vamos charlando. Por ahí José comenta que llegó al final, con felicidad se nota por la expresión, bien José. Rocío dice que costó un poco, por ahí Gabriela dice que falló en la primera, porque pensó que para guitar Wikipedia hay que tener permiso de editor, eso es un buen punto de partida que también lo vamos a conversar Gabriela durante la charla. Amalia cuenta que llegó al final pero que tuvo que también retroceder algunos pasos. Algunas son engañosas, cuestan pensarlas. Y también cuentan que al final hay una sorpresa, ahí es que lean que Leonardo DiCaprio los aplaude, así que, ¡Párcense! Bueno, si quieren vamos resolviendo juntos y juntas. En esta primera, Wikipedia es una enciclopedia virtual que cualquiera puede editar, o una enciclopedia virtual que cualquiera que se haya hecho un usuario puede editar. Acá recién lo comentamos. Una enciclopedia virtual que cualquiera puede editar. Podemos editar teniendo una cuenta o no teniendo una cuenta en Wikipedia. Las licencias Creative Commons son licencias que otorgan a otros que no son autores de una obra ciertos derechos de uso y modificación de la misma, o son licencias que permiten al autor sacar rédito económico de sus obras cada vez que alguien las usa. ¿Qué dicen acá? Acá Laura dice ISC de izquierda, y Lucía dice la primera. Bien. Y más compañeras también. Buenísimo. ¿Y para qué usamos esta ya un poco para los que por ahí ya tuvieron alguna experiencia en la edición, o bien que leyeron muy cumplidoramente el cuadernillo? ¿Para qué usamos la herramienta CITAR en Wikipedia? ¿Para incorporar una cita bibliográfica o para incorporar una referencia? ¿Qué dicen? Por ahí van diciendo referencias, referencias, opción 2. Muy bien. Acá lo ponemos porque justamente que se llame la herramienta CITAR, por ahí puede confundir, pero bueno, sepan que es para incorporar una fuente de información, que ya también vamos a ver un poco más sobre eso. ¿Qué son las referencias? Fuentes de información, incluidas redes sociales y blogs personales, o fuentes de información excepto redes sociales y blogs personales. En ese sentido, para Wikipedia, ¿no? ¿Qué son las referencias? Me dicen opción 2, derecha, derecha. Vamos. Bien. ¿Qué significa wikificar? Añadir enlaces internos a otros artículos de Wikipedia, digamos a un artículo, o darle formato wikipedista a cualquier otro texto por fuera de Wikipedia. ¿Acá? Opción 1, el de la izquierda. Bien. ¿Qué significa la neutralidad de Wikipedia? Ser objetivos u objetivas, o mostrar todos los puntos de vista sobre un mismo tema. Acá, el rap inicial algo decía. Acá hay un rap en el chat, que es opción 2, opción 2, opción 2. Vamos. ¿La Wikipedia es una fuente primaria o terciaria? Esta me costó, dice José, como para recordarlo después, y todos dicen terciaria, 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 terciaria. Bien. ¿Los enlaces externos? Bien. Lo vamos a recuperar a eso. ¿Los enlaces externos se colocan en una sección llamada enlaces externos, o se colocan en el cuerpo del texto del artículo? Van diciendo opción 1, opción 1, en la derecha. ¿Alguien dijo también en el cuerpo? Ahí hubo variedad. Bien. Eso también lo vamos a ver. Pero siempre los enlaces que derivan a otras páginas por fuera de Wikipedia, van en enlaces externos, o en referencias. Ya lo vamos a ver. Wikimedia Argentina es el capítulo local de la Fundación Wikimedia. es una organización con fines de lucro. ¿Estás muteada, Flor? Bien. Perdón. Opción 1. Opción 1. Bien. Cuando subo mi obra a Wikimedia Commons, que es otro de los proyectos de Fundación Wikimedia, ¿pierdo mi autoría sobre la obra, o delego mis derechos de autor? Opción 2, todo es. Dicen casi todo es. Vamos. Bien. Excelente. Me gusta Marcos que usa las flechitas. Y ahí está Leo. Aproviéndonos. Bueno, muy bien. Bueno, ya ahí fuimos abordando algunos de los contenidos que tienen que ver con este primer cuadernillo que enmarca este encuentro, leyendo Wikipedia. Bien. Se me fue. Ahí está. Lo que les... Cuando fui pensando esta propuesta, se me vinieron a la cabeza dos libros que acá les muestro. Uno es Pulgarcita de Michel Sarrés. No sé si lo tienen. Un librito hermoso. Año 2012. Y Enseñar a vivir de Edgar Morin. Que por ahí muchos lo conocen, del Paraigma de la Complejidad. Año 2015. Y los traigo a los dos porque me parece que hay un punto en el que dialogan y que tiene que ver con esta frase que recuperé del reportaje hecho por el español Álvaro Bravo, que muy gentilmente nos permitió usar su creación musical. Bueno, y Michel Sarrés en su obra, él habla de la caída de los grandes relatos. Él dice que el individuo acaba de nacer en estos días. Pareciera que habla de hoy, de la pandemia 2020, pero no. Está escribiendo en otro momento. Él dice que desde tiempos remotos hasta tiempos recientes vivíamos de pertenencias. Franceses, católicos, judíos, protestantes, hombres, machos, indígenas, mujeres. Todos pertenecíamos a algo, ¿no? A religiones, a culturas, a un sexo, a un dialecto, a un partido. Su postura es, esos colectivos se explotaron casi todos. Y los que quedan se deshilachan. Y él dice, a pesar de que parece catastrófico, en realidad es una buena noticia. Porque los individuos, estos nuevos sujetos que nacen en un mundo sin referencias, lo que les queda es inventar. Inventar otras formas de conocer, de estar, de ser en este mundo. En ese sentido, Edgar Morin, el padre del paradigma de la complejidad, él dice, bueno, en realidad no sé si hablamos de la caída de esos grandes relatos. Él dice, en realidad hablamos de un gran relato, que es la historia de la humanidad, que no es continuo, sino marcado por discontinuidades, acontecimientos, accidentes, catástrofes, e incorpora dos cosas más, invenciones y creaciones. Entonces, creo que en cierto punto, ambos se conectan, y esta historia que estamos construyendo, es esa gran narrativa que construimos entre todos y entre todas, y Wikipedia se convierte en ese lugar concreto, donde todos y todas, y cualquiera, puede editar, todos y todos podemos construir esa gran narrativa. Lo que traje también, que me gusta mucho, también lo uso en mis clases, es pensar a partir de metáforas, que nos permiten pensar de otra manera el contenido que estamos queriendo desarrollar. No sé si hay personas que hayan visto Westworld, una serie de tres temporadas, no es nueva, la dio HBO creo. Para quienes no la vieron, comento brevemente de qué se trata, como para entender el contexto de este diálogo. Si hay alguien que la vio, que me diga ahí en el chat, a ver si... Fue comentando que sí, varias personas la vieron y les gustó mucho, sí. Buenísimo. Bueno, ellos, los que están acá en escena, son Dolores y Arnold, dos personajes de Westworld, que es un parque de diversiones, no como lo podemos imaginar cuando nos dicen parques de diversiones, sino que es en un futuro distópico, un parque de diversiones para ricos y poderosos, porque el acceso es muy exclusivo, donde se desarrolla todo un escenario del lejano oeste, digamos, desde la estética, donde los personajes son robots que, digamos, muy humanizados, tienen las figuras y las formas humanas. Los ricos pagan y entran a vivir su propia historia y a cumplir un rol dentro de ese parque de diversiones, haciendo lo que quieran, divirtiéndose, haciendo de todo, o sea, lo que implica eso. Los robots, Dolores es uno de esos robots que día a día viven en ese escenario y cumplen siempre el mismo rol, siempre desarrollan el mismo papel, y Arnold es uno de quienes los entrenan para seguir perfeccionando esos modos de interactuar con los humanos, no para ser robots. Y bueno, pero llega un momento en que Dolores no termina de entender bien si lo que sucede en ese parque de diversiones es real o no, porque para ella es lo que vive, siendo robot, todos los días ahí adentro, cuando para los humanos que visitan ese lugar es algo ficticio. Entonces el diálogo que se da entre ellos, ella le dice, bueno, ¿qué es real? O sea, estoy confundida, ¿qué es real? Y él dice, aquello que es irreemplazable. Y yo cuando escuché ese diálogo me quedó tan grabado el concepto, la definición de lo real, y me pregunto si nosotros pudiéramos cada uno dentro de su vida definir qué es lo real en estos términos, qué es lo irreemplazable en nuestras vidas. Y en términos más generales, si podemos pensar que la Wikipedia es uno de esos irreemplazables en términos de la historia de la humanidad. En este sentido, otra referencia que les comparto es The Game, de Alessandro Varico, lo ven dado vuelta. Es un texto editado en 2019, un texto interesantísimo porque el autor hace todo un recorrido por la historia de la digitalización, digamos, de la humanidad y del desarrollo tecnológico, pero recorriendo todo eso a partir de una hipótesis. Él dice que la revolución mental, o sea, nuestros modos cambiaron, no porque empezamos a usar estas tecnologías. Él dice, en realidad, la humanidad se inventó, primero sucedió la revolución mental y después creó estas tecnologías. Dice que no fue a la inversa, no es que cambiamos porque de casualidad inventamos estas tecnologías. Dice, en realidad, lo que quisimos como humanidad fue escapar de las atrocidades que nos implicó como especie el siglo XX, las grandes guerras. Dice, bueno, entonces lo que nos inventamos fue un mundo más cómodo, más refugiado, donde a partir del uso de una tecnología mediamos nuestros vínculos, accedemos al conocimiento desde la comodidad de nuestras casas, y todo eso implicó nuevos modos de ser y estar en el mundo. Pero es interesante porque él dice, bueno, la revolución mental en realidad antecede a la revolución digital. Y en este sentido, él dice que, bueno, The Game, que es la metáfora que él usa, es lo que él llama el ultramundo. Todo lo que sucede en el desarrollo de esas tecnologías que tienen que ver con esa revolución mental. Entonces, él habla de mundo y ultramundo, para referirse un poco a lo presencial y a lo virtual, si se quiere. Y bueno, y también me hizo pensar, en términos de la metáfora de Dolores y Arnold, esa confusión, ¿no? Si acaso somos los mismos en nuestro mundo físico y en nuestro mundo virtual, ¿cómo nos comportamos en este ultramundo? Si somos lo que producimos, ¿no? Porque muchas veces, en las redes sociales, en los sitios que consultamos, en general pasamos como consumidores, ¿no? Y hasta qué punto nosotros construimos nuestras identidades en este ultramundo, siendo lo que mostramos que somos, ¿no? Ahí hay una construcción de nuestro ser. Bueno, como para pensar un poco en el escenario en el que estamos construyendo esta gran narrativa que es la historia. Bueno, entonces, si aceptamos que la Wikipedia es real, es irreemplazable como esta gran obra colectiva, está bueno repasar un poco la Wikipedia según pasan los años. No sé si saben, este 21 de enero que pasó, Wikipedia cumplió 20 años. Y esos 20 años, por supuesto que no fueron lineales, ni sin negociaciones, ni rupturas, ni... Pero hay algo que es claro, y es que sigue fiel a su espíritu, ¿no? Con el que nació, que es el acceso libre al conocimiento. Otra de las referencias que traigo es el conocimiento hereje de Patricio Lorente, editado en 2020 creo, sí. Dice, el conocimiento es un derecho humano, y que sea libre constituye la única posibilidad de garantizar ese derecho, como esto de permitir el acceso libre al conocimiento, que en definitiva pertenece a la humanidad, más allá de quién lo haya escrito, afirmado o descubierto. Bien. Como ustedes saben, la Wikipedia es la obra de consulta más popular, cuando uno ingresa a una búsqueda en cualquier buscador, el primer resultado generalmente es un artículo en Wikipedia. No sé si habrán visto que ahora la estrategia de Google hace un tiempo es replicar dos o tres oraciones de los artículos de Wikipedia dentro de su buscador. Si ustedes googlean cualquier cosita que quieran, les va a aparecer el artículo de Wikipedia y las tres primeras oraciones de ese artículo. Esto lo hacen porque en general, han estudiado algorítmicamente, que las personas, vamos a buscar un dato, que en general está resuelto en esas tres primeras oraciones del artículo de Wikipedia. Entonces lo que logra la plataforma es que no salgamos de su ecosistema, que es el buscador, pero bueno, está bueno como para también pensar los modos en que consumimos, cada vez más fragmentada la información, y sin siquiera hacer clic para entrar al artículo. Bueno, la Wikipedia, por definición, es libre, es abierta, es colaborativa, es gratuita, y no tiene publicidad, y va a seguir siendo así. Porque justamente es como el mantra, el tatuaje que lleva en la piel Wikipedia. La Wikipedia es libre, es abierta, es colaborativa, es gratuita, y no tiene esponsoreo de ninguna gran empresa. Y acá pasa un poco, hacemos el link con esto de los grandes relatos, de esas referencias más de la modernidad, y con esto de que todos construimos este gran relato, la Wikipedia rompe con la idea de que solo las élites pueden narrar y documentar. Esto de que cualquiera puede editar, en su momento generó mucha incomodidad. Por ahí ahora estamos más acostumbrados a producir y consumir, sobre todo contenidos que hacen otros que son pibes, que de repente saltan a la popularidad por todo lo que hacen, estamos como más acostumbrados a esos contenidos. Pero en su momento fue un gran impacto, ¿Cómo cualquiera va a escribir sobre esto? ¿Cómo cualquiera va a escribir en una enciclopedia? Bueno, esto tiene también que ver con lo que dice Alessandro Varico en The Game, que las personalidades del ultramundo van configurando nuevas formas y nuevos formatos en el mundo, e instalándolos como modos de ser y de manejarnos en ese mundo. Y ahí me quedó una de más, en nuestra cotidianidad, también Varico, a ver si lo encuentro rápidamente, ¿No se escucha? Se está escuchando bien, Miri. Ok. Varico dice, En 20 años la revolución ha ido anidando en la normalidad, en los gestos simples, en la vida cotidiana, en nuestra gestión de deseos y de miedos. Si yo les pregunto a ustedes, si recuerdan la primera vez que ingresaron a Wikipedia, es probable que no la recuerden. Y esto tiene que ver con esa naturalidad con la que se fue instalando, ¿No? Uno ingresaba a una búsqueda de un dato, porque sabía que sobre cualquier cosa podría preguntar en un buscador, y de repente se encontró que estaba consultando un artículo en Wikipedia, pero no necesariamente dijo, che, bueno, me enteré que hay un sitio, voy a ir a Wikipedia, ¿No? Como que se fue esto, anidando en nuestra cotidianidad, y casi sin darnos cuenta usamos a diario Wikipedia para cualquier tipo de consulta. Bueno, y otra de las referencias que traigo es el libro de Francisco Alvarelo, Lectura Transmedia, tiene que ver con los modos en que leemos en los formatos digitales, y él recupera la categoría de Remediación, que es de Volter, que tiene que ver con los modos en que los medios se van como hibridando, y un medio viejo queda contenido en un nuevo medio. Este nuevo medio, por ejemplo, es la Wikipedia. ¿Qué viejo medio creen que quedó subsumido dentro de la Wikipedia? Si yo les pregunto. A ver si alguien se anima en el chat, mientras me tomo un mate. Acá te comentan en carta, Miri. Mientras tomas un mate, dame dos segundos que arreglo un detallecito técnico, ¿sí? Son dos segundos, y continuamos. Así. Dale. Listo. Miri, cuando quieras hablar, desilenciate vos, pero ya está arreglado el detalle técnico. Muy bien, qué efectividad. Por ahí siguen diciendo la encarta, la enciclopedia británica, y otros libros. Bien, los que dicen la encarta tuvieron esa infancia en los 90, a pleno. Yo también es la primera que me viene a la cabeza de las consultas, incluso en un momento vino el CD, y era como la novedad, con los dibujitos, me acuerdo de la cebra, creo que era ahí en la portada de la encarta. Bueno, estamos hablando de enciclopedias, ¿no? Ese viejo medio quedó subsumido en este nuevo que es la Wikipedia, y prácticamente lo hizo desaparecer. Carlos Scolari, otro autor, dice que, bueno, siempre que surge un nuevo medio, hay algo que perdemos, ¿no? Como cuando tomamos decisiones, bueno, hay algo que se pierde. En este caso no es que se pierda, se pierde como lo conocíamos, ¿no? En un formato papel, en esos grandes libros que se compraban, que eran costosísimos, costosísimos, pero bueno, imagínense una enciclopedia en papel hoy, ¿no? O sea, ya perdería vigencia cuando se está imprimiendo, y sería imposible que aloje la cantidad de contenido que tiene Wikipedia. Bueno, y acá aparece otra categoría que tiene que ver con la lectura digital, que es la lectura hipertextual. Los hipertextos, vieron los hipervínculos que conocemos, surgen casi a la par de la internet, ¿no? La primera página web ya tenía hipervínculos hacia otras páginas. Pero bueno, Wikipedia asume como formato de cada uno de los artículos que va a contener hipertextos en su artículo. Esto que veíamos en la trivia, que wikificar un artículo significa agregarle hipervínculos a otros artículos. Bueno, esta es una acción que se valora muchísimo dentro de la Wikipedia, porque permite conservar los vínculos entre los artículos. O sea, en ese universo que es Wikipedia, todos los artículos van teniendo contacto con otros. Si no, quedarían como contenidos autocontenidos, valga la redundancia, ¿no? Y lo que me gustó del autor Alvarelo es que recupera un debate que supuestamente la lectura hipertextual es superadora de la lectura lineal que proponen los libros de texto impresos, ¿no? Y él dice, bueno, en realidad ¿es una lectura no lineal la que hacemos a través de los hipertextos? Es decir, lo lineal tiene que ver con bueno, seguir, ¿no? Un orden, una secuencia, una página, y así sucesivamente. Él dice que, bueno, la lectura hipertextual no es lineal en términos del espacio que ocupa, ¿no? Porque uno está leyendo este texto bueno, llegaste a un hipervínculo vas a otro texto pero sí es lineal sigue siendo lineal en términos temporales porque uno no puede superponer lecturas e incluso tiene que llegar a este hipervínculo para poder saltar a otra lectura entonces en términos temporales esa linealidad sigue lo que propone es hablar de una multilinealidad ¿por qué? porque y sobre todo pensando en Wikipedia los artículos nos permiten ir derivando a otros artículos o no ¿no? Uno podría hacer esa lectura lineal o sea del inicio al fin uno podría tildar algo que le pareció interesante que le llamó la atención y va a ese otro artículo seguramente les ha pasado en algún momento que empezaste indagando no sé el tal autor que estuvo en tal película y de repente estás dentro de esa película y quién la dirigió y de qué historia fue ¿no? como ah y llegaste a cualquier otro cualquier otro tema bueno esa multilinealidad que tiene que ver con el elige tu propia aventura entre comillas que tiene que ver con qué hipervínculo vamos tocando en esa lectura que hacemos bueno llegamos entonces a otro libro que es Media Evolution de Carlos Escolari que es un libro divino un libro objeto les voy a mostrar algunas hojas ven que es muy original en su diseño y un poco recuperando la remediación esta categoría que mencionamos recién dice en la nueva ecología mediática los medios convergen y se recombinan a un ritmo nunca antes visto en la historia del Homo Sapiens el resultado de estas hibridaciones siempre es más que la suma de las partes y pone algunos ejemplos ¿no? el cine es la combinación del teatro con la cámara la televisión la combinación de la radio y el cine la internet es la combinación del teléfono con la computadora YouTube es la combinación de la televisión con el internet si yo les pregunto Wikipedia ¿qué dos hibridaciones podríamos hacer o pensar que es? ¿cuáles dirían? Miri mientras responden te pido fijate en tu micrófono que te está tocando la ropa o algo y te hace como un efecto raro ahí va acá Ignacio dice texto y la web mientras te van respondiendo libro más internet enciclopedia más internet hay muchas respuestas enciclopedia y media a ver texto más internet por ahí dice también biblioteca más internet sí enciclopedia más flicker dice no tres ah mira claro podríamos sumar por ahí si no tres ¿no? sí en vez de dos jugar un poco con eso ahí se te escucha mejor Miri perfecto sí no sé qué sería porque Mic no tiene estos pero bueno por ahí porque moví cosas así cuando cuando respondas Miri sumarle a tu respuesta qué flicker que acá una compañera está preguntando bien es un a ver ayúdenme el que lo mencionó ¿no? es una una especie de red social para imágenes ¿no? para artistas es lo que yo entiendo fotografías de alta calidad exacto súper interesante tuvo su auge hace unos años ahora quedó como más de nicho ¿no? como que hay personas particulares que lo usan mucho pero pero es útil cuando uno tiene sí acá alguien sumó la tercera que vos demandaste y puso biblioteca más mapamundi más personas bien personas no entraríamos ¿no? como un medio que evolucionó pero bueno podríamos pensarlo como un elemento más que tiene que ver mucho con esto yo cuando cuando armaba esto pensaba en digamos si tengo que mencionar dos mencionaría la enciclopedia ¿no? como formato de organización de la información y la internet ¿no? como esos dos aspectos centrales que componen la wikipedia pero se puede podemos seguir pensando y tensionando esto bueno avanzamos un poco más ¿vienen bien? ¿venimos bien? bueno avanzamos un poco más en los contenidos que pensamos en el cuadernillo por un lado trabajábamos un poco qué es la wikipedia cómo la conocemos y por otro lado quienes escriben en wikipedia si uno ingresa a la página principal de wikipedia lo primero que ve es cualquiera puede editar ¿no? es como bueno esto le ha traído como muchos retractores ¿no? a la wikipedia ¿cómo que cualquiera puede editar? como decíamos antes ¿no? las grandes élites que tenían el control de la producción de contenidos de repente se vieron como amenazados en esto y también está bueno acá mencionar que cualquiera implica cualquiera que esté alfabetizado ¿no? que sepa leer escribir que tenga un dispositivo desde el cual hacerlo que tenga una conexión a internet y que además entienda que está participando de una comunidad de editores uno al momento de editar sabe que otros están también en esa tarea de editar y que estamos entre todos vigilando la calidad de la wikipedia y además hay ciertas normas que hacen como cualquier espacio compartido ¿no? donde bueno hay cinco pilares que ustedes también los pueden ver desde la página principal de wikipedia que marcan el rumbo y las cosas claras ¿no? las cosas claras mantienen la amistad las cuentas claras y tiene que ver un poco con eso ¿no? yo puedo editar sí, cualquiera puede editar o sea, incluso uno sin saber esas normas y sin saber que forma parte de una comunidad si ingresan pueden editar no pasa nada ahora si entendemos que formamos parte de algo mucho más grande y sabemos que hay normas y reglas de comportamiento ese trabajo colectivo de colaboración va a tener mucho más sentido muchos en su primera experiencia de edición les pasa que o enseguida les borran o les no sé o les dejan un mensajito de che fíjate tal cosa bueno a veces nos ha pasado a todos los que hemos editado que un poco te quedás como uy que hice mal te agarra un poco de culpa pero también entender que no es nada grave y que forma parte también de ese aprendizaje y del aprender haciendo paren que corto ese teléfono mientras Miri va a cortar el teléfono podemos responder algunas preguntas dos preguntas que surgieron al principio de su charla que está bueno traerlas Miri estamos respondiendo unas dos preguntas que aparecieron al principio de la charla que no recuerdo los nombres de las colegas que compartieron pero eran en relación a cómo se financia Wikipedia y en relación también a un cartelito que está apareciendo en general si sos usuario nuevo o si nunca lo habías visto antes te aparece un cartel en donde te pide si querés participar de la donación de X cantidad de plata para el proyecto Wikipedia en este caso principalmente a la primer pregunta la fundación Wikimedia se financia a través de las donaciones a nivel global que se generan en el mundo en diferentes momentos no solamente este cartelito que ustedes ven lo ven en la Wikipedia en español sino que también lo pueden ver en todas las Wikipedias hay más de 300 Wikipedias en el mundo que responden a diferentes lenguas en las que está escrita y en diferentes contextos del año por región se generan campañas de donación que las percibe la fundación Wikimedia y que luego a partir de diferentes dinámicas y mecanismos para que los capítulos locales como Wikimedia Argentina podamos participar del pedido de fondos para financiar determinados proyectos por ejemplo Wikimedia Argentina financia sus proyectos de educación de cultura de comunidad a través de los fondos que digamos le pide a la fundación y que les reporta los resultados y su funcionamiento pero ese cartelito lo van a ver en general siempre entre en la Wikipedia con usuario o sin usuario y lo van a ver en determinados momentos del año en la Wikipedia en español que suele ser estas fechas mayo que es la fecha en la que se hace la primer campaña para financiar así que bueno creo que respondimos a esas dos preguntas que estaban al principio buenísimo les iba a decir que la comunidad wikipedista ha crecido y ha mutado a lo largo de sus 20 años de existencia en el año 2006 particularmente a partir de ahí la Wikipedia se popularizó y tuvo un ingreso masivo de editores novatos estos que nunca habían editado Wikipedia y bueno la comunidad existente la comunidad de editores existentes hasta ese momento se sintió un poco amenazada por estos nuevos editores y esto generó una reflexión hacia adentro de decir bueno ¿qué queremos? ¿ser una comunidad pequeña restrictiva que maneja todo lo que suceda aún diciendo que somos que cualquiera puede editar o permitimos y fomentamos el crecimiento de esta comunidad de editores trabajando mucho más fuerte en cuidar la calidad de los artículos y todo eso bueno por supuesto que primó esta segunda opción y lo que hubo fue que bueno que es como el triunfo de Wikipedia que hoy esté tan fuerte y consolidada tiene que ver con el desarrollo de estas normas de participación y de la gestión de toda esta comunidad de todas estas personas que estaban editando bueno jerarquizando algunas acciones y bueno pero sobre todo esto ¿no? como generando normas que tienen que ver con que las colaboraciones tengan el trabajo colectivo coordinado y que tiendan a la calidad de la Wikipedia bueno otra de las preguntas que abordamos ahí en el cuadernillo es cómo es su formato ahí los invitamos a pensar si cierran los ojos y les pedimos que piensen en un artículo en Wikipedia seguramente se figuran como la estructura de cualquier artículo si nosotras les preguntamos tienen que crear un artículo nuevo en Wikipedia ¿por dónde empezarían? ¿qué harían? es una pregunta si quieren ir respondiendo en el chat quizás para ayudarles hay como algunas cosas que por ahí recorriendo Wikipedia conozcan o conozcan a la hora de recibir trabajos por ahí hechos con Wikipedia y que se den cuenta de elementos que sean parte de lo que es el mundo wiki por ahí alguien dice que primero entra en crisis puede pasar hay varios aportes dicen leer y analizar lo que hay escrito sobre el tema dentro de Wikipedia buscar que no haya nada de eso antes definir varias veces y buscar las fuentes María del Carmen dice que empezaría por una estructura de subtítulos por ahí antes alguien había dicho algo de un párrafo inicial bien eso está bueno como ahí hay algo de laburar la síntesis todos los artículos en Wikipedia en ese párrafo inicial previo a la tabla de contenidos condensan la información central de ese tema personalidad o hecho entonces definir qué ponemos en ese párrafo también es parte central de todo el desarrollo del texto luego definir los subtítulos las categorías que vamos a incluir pero previo a eso tenemos que haber indagado las fuentes como otro u otra dijo qué hay escrito sobre eso que yo quiero escrito y también audiovisual en otros formatos pero que me permitan que me sirvan de fuentes de información primarias y secundarias para sustentar este artículo que quiero iniciar Entonces previo a ese momento de edición lo que tengo que preguntarme además es ¿es relevante ese tema personalidad o hecho que quiero incorporar a la Wikipedia? Nos ha pasado mucho con Lu y Flor hacemos el curso Wikipuentes junto a otros tutores donde los y las educadoras dan sus primeros pasos en la edición de Wikipedia y bueno nos ha pasado que por ahí dicen en mi ciudad tal personalidad ha hecho un montón es reconocida por tal y tal cosa buenísimo y seguro en todas las ciudades y pueblos hay gente honorable y destacable ¿no? Ahora ¿es relevante enciclopédicamente pensando en que Wikipedia es una enciclopedia global? ¿Tengo fuentes de información variadas en plano nacional local regional libros artículos que me permitan verificar justamente ¿no? Acá la segunda pregunta ¿es verificable esa información que quiero incorporar? Y la tercera pregunta ¿es neutral? Como escucharon en el rap y lo vimos en la trivia acá la neutralidad y me parece que también es un punto súper interesante de la Wikipedia es cómo definen la neutralidad en general pensamos que algo es neutral cuando bueno o se queda al margen de algo o esto de ser objetivos ¿no? bueno lo más objetivo posible bueno ¿qué sería ser objetivo? en realidad la neutralidad tiene que ver con poder garantizar la mayor cantidad de perspectivas que hay sobre ese determinado tema hecho o suceso entonces acá preguntarnos si es neutral es preguntarnos en realidad a la inversa si no estamos proporcionando información sesgada en ese artículo ¿no? si estamos proporcionando solo un modo de ver esa información bien y además de todo lo que ustedes contaron bueno de ver si ya existe si no existe si qué pasa bueno lo que les quería contar es el proceso de producción del artículo de Elba Selva que realicé en diciembre del 2019 yo lo comencé y ahora les voy a mostrar todo lo que sucedió después ¿quiénes la conocen? a la genia de Elba Selva ¿alguien la conoce? ¿les suena? ahí vienen diciendo que no que no la conocen ah bueno hoy la van a conocer Elba Selva es una de las futbolistas pioneras de nuestra de nuestro país de las primeras futbolistas que participaron en un mundial de fútbol femenino y su historia estuvo digamos silenciada entre comillas porque en realidad ella misma decidió no seguir con su trayectoria deportiva a lo largo de 50 años nadie sabía de esta generación de futbolistas ¿no? piensen en otra época donde primero el fútbol femenino todo el mundo pensaría que no existía y segundo que los medios y las redes no existían y no tienen la fuerza que hoy si alguien subió una foto en Twitter y por ahí se empieza a retuitear y toma relevancia un tema bueno en ese entonces no en el año 2018 creo Lucila Lucila Sandoval una jugadora de fútbol arquera decide recuperar rescatar de la historia a esas futbolistas pioneras que de algún modo les estaban les habían abierto las puertas a las futuras generaciones de mujeres que quisieran dedicarse al fútbol ella empezó a indagar empezó a a registrar nombres y comenzó una búsqueda de contactarlas ¿no? empezó a mover cielo y tierra conseguir teléfonos preguntar en las ciudades donde vivían hasta que da con Elba Selva que fue quien en el mundial del 71 metió cuatro goles contra Inglaterra antes que Diego Armando Maradona y bueno se volvieron digamos nadie la fue a recibir nadie las televisó ni nada y ella le implicó viajar a ese mundial le implicó primero perder el trabajo y segundo sentirse muy culpable por dejar a su hijito chiquitito para poder dedicarse al fútbol así que bueno ni bien volvió decidió que bueno que no podía sostener su carrera como deportista y bueno y se acalló ¿no? como su su recorrido y su y su aporte al fútbol femenino gracias a esta movida que inicia Sandoval junto con futbolistas actuales las convocan las convencen de recuperar ¿no? de che esto hay que contarlo la gente tiene que conocerlas y bueno y empiezan a militar juntas el día de la futbolista mujer bueno y y a partir de ahí a Elba la empiezan a llamar de todos lados radio televisión diarios etcétera y es así como yo conozco su historia un día fue a ¿quién quiere ser millonario? me parece en su momento un programa que estaba ahí de refilón y de fondo digamos y la empiezo a escuchar y la adoré ya de entrada y y bueno dije che a ver a ver qué más ¿no? qué podemos saber de Elba cuando empiezo a googlear había ya un montón de fuentes que hablaban de ella todas actuales ¿no? porque recuerden que en ese momento se empieza como a conocer su historia entonces acá un poco lo que les digo es primero tenemos que tener como esas ganas ¿no? de escribir sobre alguien de aportar información sobre alguien y después empezar esa búsqueda de datos y de referencias que nos permitan desarrollar el contenido en Wikipedia en este caso y me pareció interesante traerlo como ejemplo es que si yo a Elba Selva suponiendo que la conocía porque X hubiese querido escribir su historia en Wikipedia en el año 2015 no iba a encontrar una referencia para poder escribir sobre ella ¿no? y cómo estas movidas que en este caso fue una jugadora que las empezó a contactar que militaron el día de la futbolista y que finalmente llegaron en boca de todas de todos a partir de ahí se hicieron eco los medios las radios incluso la marca Adidas hizo un spot con ella y bueno y todo ese cúmulo de información publicada en fuentes que Wikipedia considera válidas y verificables permitieron que yo pudiera hacer el artículo de Elba Selva fíjense y si leyeron el cuadernillo hablamos un poco de las etiquetas acá han puesto una etiqueta que precisa ser wikificado ¿no? yo casi lo hago hoy porque me sentía que lo tenía que hacer y después lo voy a wikificar tranquila pero si ustedes van a las referencias que son las fuentes primarias donde se basó el artículo yo creo que al momento de crearlo puse 10 o 12 ¿sí? y fíjense todas las referencias que aparecieron después ¿no? que otros editores y editoras fueron incorporando a partir de que existe el artículo de Elva bueno cuando quieran te interrumpo un segundo porque hay una pregunta de Nórica que me parece interesante para tomar ahora ella pregunta antes de que empezaran a salir las noticias que vos mencionabas si por ejemplo la podías entrevistar y luego usar esa entrevista que vos le hacías a ella como una fuente ¿se puede o no se puede? ¿qué dicen Lou y Flor? bien es una gran pregunta y en realidad está bueno como pensarlo porque para Wikipedia siempre hacemos esta aclaración ¿no? no es lo que pensamos nosotras sino las normas como decía Miri hace un rato que Wikipedia se crea como comunidad el relato oral digamos no es suficiente como una fuente válida en ese sentido si Miri por ejemplo hubiera viajado al pueblo donde vive Elva por su interés personal y le hubiera hecho una entrevista grabada no podría haber usado ese vínculo de uno a uno con ella para poder crear como fuente en Wikipedia como ahí dice Mariana exactamente la clave de las fuentes es que puedan ser verificables entonces si bien obviamente también está bueno ponerlo entre preguntas porque sabemos que quizás en el idioma español no es lo principal pero en muchos idiomas nativos o originarios la fuente oral todavía sigue siendo la fuente de preponderancia para Wikipedia y para las normas dentro de Wikipedia la fuente oral no es todavía válida como fuente fiable por ahí también dicen que la entrevista en historia también es considerada válida así que también eso es un buen contrapunto no siempre Wikipedia sigue las normas de validez de otros espacios pero para Wikipedia una entrevista realizada oralmente no puede ser utilizada como fuente ahora hago dos detalles por ejemplo si un historiador o un antropólogo hace una entrevista para su tesis de doctorado y la publica esa entrevista escrita y publicada sí puede ser utilizada como fuente lo mismo si un periodista o una periodista hace una entrevista y la publica en un medio de comunicación ahí sí puede ser utilizada como fuente porque lo importante es que esté publicada en algún espacio que sí pueda tener lo que es una cita de autoridad una tesis un diario un libro si las entrevistas están en esos espacios sí pueden ser utilizadas como fuente fiable para Wikipedia pero siempre hacemos esa aclaración no es lo que se considera un fuente fiable en el mundo sino lo que Wikipedia por ahora considera parte de sus normas Gracias Flor Claro exactamente y como dice Lorente las normas están en continuo movimiento como es la Wikipedia puede ser que el mes que viene se incorpore una nueva norma de participación y se reconsideren hoy como funciona es así como lo estamos contando Bueno una sección que es súper interesante para que ustedes vean de cada artículo y más en el ámbito educativo es el historial de ediciones en general lo que vemos como contenidos en las redes son resultados el éxito el resultado ya sea de una composición de un texto de un descubrimiento científico y poder también hacer hincapié en cómo eso se produce y estar atentos ahí en ver cómo lo colaborativo se plasma acá en el historial de ediciones es interesante fíjense que a ver acá el 12 de diciembre fue creado el artículo yo ahora les voy a mostrar otro espacio donde fui trabajando el artículo hasta después publicarlo y después se sucedieron un montón de ediciones que fueron nutriendo este artículo ahora lo que estaría bueno es que algún editor editora se siente a wikificarlo para poder solicitar que se quite esa etiqueta en wikipedia cuando ustedes se crean su usuario a ver si puedo correr esto tienen un espacio que se llama taller este taller cuando ustedes ingresan es como una página como si fuese un artículo en términos visuales y de funcionamiento ustedes pueden ir a editar y ahí yo lo que fui haciendo fue fui pegando todos los enlaces de las fuentes que iba encontrando porque la producción de un artículo piensen que no lo hacen de un momento y ya en general demanda varias instancias donde uno se sienta primero indaga después ves de cada fuente que podés recuperar lo armás de manera enciclopédica porque no podemos copiar y pegar fragmentos y cuerpos de texto sin citar entonces tenemos que ir parafraseando recuperando de otra manera y bueno entonces acá fue donde fui dejando todo esto es un espacio personal de taller donde ustedes pueden ir plasmando sus desarrollos y después sí una vez que dicen che bueno tengo todo lo que quiero para el artículo pueden ir a crearlo pero hay algo importante que para la creación de un artículo que no lo mencionamos además de contar con fuentes sí o sí necesito variadas fuentes y un mínimo de 5 o 6 a veces pasa que che sí tengo 5 fuentes pero son todas del diario local y no no se va a sostener ese artículo de tal personalidad necesitamos fuentes variadas que trabajen en distintos planos como plano internacional plano nacional regional local libros artículos que sean variadas que nos permite decir che bueno esta persona tiene una relevancia y su acción y su obra Miri te freno ahí para dos preguntas que vienen con las fuentes para compartirlas Juan pregunta ¿las fuentes tienen que estar escritas entonces o pueden estar también digitalizadas especialmente si están digitalizadas para linkear a la fuente esa es una de las preguntas y después Nadia también suma que si se publica un ensayo en una revista de ciencias sociales por ejemplo en la universidad nacional de Quilmes ¿puede ser una fuente primaria eso? esas son las dos preguntas bien ambas sí digamos un artículo de una revista de una organización institución universitaria académica sí vale como fuente Juan sí las publicaciones digitales tienen la misma validez que las empresas siempre y cuando cumplan con esto de que sean de organismos oficiales de autores directos que no sean una columna de opinión que sean bueno libros de producción de revisión etcétera le sumo algo a lo que plantea Miri sobre las fuentes en relación a eso si vos tenés la fuente digitalizada y podés acceder al repositorio o al acervo documental donde esa fuente está y tiene acceso vía internet buenísimo podés poner el url y lo linkeás en la plantilla de las referencias ahora si es un libro por ejemplo que no está digitalizado y no tenés acceso a través de internet podés utilizar en el caso del libro el ISBN del libro que es el código de publicación que eso la plantilla en Wikipedia cuando estás editando te lo pide entonces es un campo que podés completar de esa manera todos los ISBN tienen un registro y ese registro le da verificabilidad al libro son como las otras vías para hacerlo lo mismo número de serie por ejemplo de documento que está en un fondo documental en un archivo histórico también se puede hacer lo mismo sin que tenga un link de acceso por internet son varias estrategias para verificar la información buenísimo pero siempre 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 que incorporemos información nueva a un artículo sea un artículo que ya existe o que querramos crear un artículo precisamos fuentes sí o sí si no no se sostiene ¿no? bueno para ir avanzando y hacia el cierre de este primer encuentro pensamos un poco en los desafíos que enfrenta la Wikipedia con todo lo que venimos diciendo ¿no? antaño los desafíos que se plantean que se presentaban tenían que ver con muchos artículos con errores que permanecían mucho tiempo en la Wikipedia ¿no? tiene que ver con este momento de popularización que les comenté antes donde de repente la gente se dio cuenta que podía editar y entraba y ponía cualquier cosa y la comunidad de editores inicial digamos que no eran muchos costaba revertir todos esos esos cambios que que no tenían el fin de incorporar información de calidad sino confirmar que cualquiera podía editar entonces esto generó y alimentó el mito de la poca confiabilidad de Wikipedia algo que escuchamos muchísimo en el ámbito educativo que Wikipedia no es confiable porque completen ustedes cualquiera puede editar bueno ese mito lo fuimos desandando todos estos años ahora es difícil encontrarse con una mala palabra una cosa rara que te sorprenda en la lectura si podemos encontrarnos por ahí con un artículo que esté pobremente redactado o que le falta información pero en general ese tipo de errores se fue revirtiendo y ya no suceden ahora los desafíos tienen que ver más con el estado de desinformación y posverdad que han seguramente escuchado hablar y con sucesivas acciones de vandalismo que aunque ustedes no lo crean hay usuarios anónimos que ingresan y por ahí vandalizan algún artículo sobre todo los que tienen que ver con cuestiones de política partidaria y bueno y ahí hay una acción muy fuerte de toda la comunidad de que está como muy al tanto de las nuevas ediciones de ir viendo cuáles acciones cuáles nuevas ediciones tienen que ver con acciones vandálicas y cuáles se están incorporando nueva información y acá bueno traemos la desinformación como problemática también que excede a la Wikipedia que tiene que ver con los modos en que consumimos la información en que se produce ahí en The Game Barico él dice que el ultramundo lo que ha hecho es una nueva redefinición de la verdad antes la verdad era estable pesada lenta el ultramundo lo que hizo fue darle liviandad bueno esto se publica se publica y se viraliza y sale como verdad y para cuando eso se tiene que revertir bueno ya pasó mucha agua bajo el puente y bueno y acá tenemos como docentes es un gran desafío de pensar cómo accedemos de manera crítica a lo que leemos a lo que escuchamos a lo que vemos ayer o antes de ayer conocí esta caja de herramientas que les quiero compartir no tiene que ver con Wikipedia pero me pareció interesante desarrollada a ver si se abre ahí se va abriendo Miri ok calma y evidencia calma que calma ahí está bueno ahí va se llama confiar y es del estado y desarrollan una caja de herramientas para evitar la infodemia que tiene que ver con esto que decimos con un estado de desinformación donde se van desarrollando noticias tendenciosas o falsas que generan esa confusión generalizada entonces cómo podemos identificar cuando estamos frente a una noticia no confiable o poco confiable acá las recomendaciones tienen que ver con primero bueno tomate un minuto para pensar si eso que leí si me causó alguna reacción emocional grande esto qué quiere decir porque muchas veces y el libro que sigue como referencia es de Guadalupe Novegues pensar con otros ella habla de sesgos que tenemos las personas al momento de enfrentarnos a una información entonces si esa información me genera mucha alegría mucho enojo o mucha otra reacción bueno pensar por qué me genera eso si me genera mucha empatía si confirma algo que yo pienso entonces por eso lo replico confirma el tercer punto confirma alguna convicción que ya tenías muchas veces estamos convencidos de algo y buscamos información que nos convenza o nos confirme eso que pensamos cuando en realidad tal vez seguimos en algo no cierto la noticia que está pidiendo que creas en ella la noticia está pidiendo que creas en ella o muestra por qué desconfiar bien ahí nos nos convoca a pensar en cómo está redactada bueno y después hay un montón de otros recursos que tienen que ver con esta caja de herramientas después indáguenlo acá tienen la dirección si quieren tomar nota bueno nada una herramienta interesante como esta hay otras pero bueno justo me topé con eso y me parece interesante bueno ahí el meme keep calm y dame evidencias digamos como es vivimos en un mundo tan complejo y donde las noticias se viralizan muy rápidamente lo que necesitamos es evidencia de todo no solo en Wikipedia que en Wikipedia la fuente sería la evidencia dame fuentes en el mundo en el mundo en general lo que precisamos son evidencias en las que podamos confiar y desde la cual se construya información válida y verdadera bueno los debates actuales que enfrenta Wikipedia y que ya profundizaremos en los otros encuentros y en el desarrollo de los otros cuadernillos tienen que ver un poco con la perspectiva de género en la Wikipedia cómo se relatan los artículos qué personalidades aparecen también la brecha de género cuántos editores son varones cuántas editoras son mujeres qué pasa con la producción de artículos en unos y en otros respecto a esto y linkeando también con lo de Elba Selva hace poco salió un libro que se llama Científicas de Acá googleenlo si quieren que narra y recupera de la historia bueno historias de científicas argentinas que tal vez no son conocidas y no salieron en un montón de lados pero es un libro y como tal que tiene ISBN nos sirve como fuente confiable y verificable de información primaria para producir algún artículo de estas personalidades y bueno y eso también tiene que ver con que se vaya nutriendo la información que sale que se produce en el ámbito cultural y social y lo que podemos producir en Wikipedia aparte de eso bueno si pensamos entonces en el aula en enseñar con Wikipedia el aula entre comillas porque ahora el aula significa un montón de espacios la referencia que traigo para cerrar es Mariana Maggio este libro Educación en Pandemia salió abril 2021 recontra interesante y recomendado la autora habla de reconocer a nuestros estudiantes como sujetos culturales ¿qué quiere decir esto? que si pensamos que nuestros estudiantes como decía Pulgarcita y Miguel Cerrés nacen con otra cabeza porque conocen de otro modo en el mundo se vinculan de otro modo son de otro modo lo que tenemos que hacer es recuperarlos y reconocerlos como sujetos inmersos en esa cultura y en esos modos de producción reconocer Wikipedia como ese lugar de consulta y de producción colaborativa como obra colectiva mundialmente reconocida es también reconocer que nuestros estudiantes son sujetos inmersos en esa cultura de colaboración y de producción otro de los puntos centrales es pensar que la colaboración es un pilar central de la transformación en ese sentido a ver si recupero la cita tiene que ver con pensar que sin colaboración no hay transformación ella dice las transformaciones las producciones y los encuentros son dimensiones del marco que se expresan al mismo tiempo en el plano presencial y virtual pensando en cómo nos toca enseñar hoy en el escenario tan complejo que nos toca enseñar hoy que combina el plano presencial y virtual el mundo y el ultramundo en consonancia con los modos en que se construye el conocimiento en la contemporaneidad qué quiere decir que la colaboración es el modo en que se construye el conocimiento en la actualidad entonces tenemos que poder emular y recuperar ese modo de producción en nuestras aulas y con nuestros estudiantes en el ultramundo en lo digital en la virtualidad somos productores y nuestros estudiantes también son y si no lo son cómo podemos nosotros favorecer desde las aulas que se conviertan en productores de sentidos de contenido de interrogantes de ideas de productos empezar con ediciones en Wikipedia puede ser una gran experiencia para pensarlos como productores de contenido y bueno y como decíamos antes poder enseñar y mostrar el proceso y no solo el resultado de algo también es un poco contra hegemónico un poco contra corriente la Wikipedia en este sentido tiene mucho para enseñarnos y para mostrarnos no todo se da de una manera lineal hay artículos donde y ustedes en los cuadernillos habrán visto los ejemplos que les fuimos proporcionando que tienen muchísimo debate que hay marchas y contramarchas que se vuelve a borrar que se vuelve a escribir y bueno y todo eso forma parte de un proceso que el resultado es el artículo que estamos viendo pero si vamos a las ediciones si vamos a la zorapa de discusión es probable que podamos ver esas idas y vueltas que tuvo el proceso hasta llegar al artículo escrito bueno y hasta acá llegamos quienes tengan twitter y tengan ganas de contar algo por ahí los leemos ese es mi usuario me encantaría que sigamos como la conversación y el diálogo también por las redes sociales que es un modo de expandir todo esto que venimos pensando y diciendo Lu, Flor si ahí Flor te va a hacer las preguntas Miri que estuvo levantándolas hay un montón así que cuando quieras nos vas pasando la palabra pero empezar respondiendo vos bien bueno hay muchas que fueron saltando como hacia hacia el final muchas vinculadas a las fuentes y algunos otros comentarios quizás poder retomar un poco algo que nombraba Juan José pero que después también otra compañera retomada como interesante al respecto de cómo se resuelven los conflictos en Wikipedia más allá de la idea de la neutralidad que vos nombrabas Miri Juan José trae el ejemplo por ejemplo de la guerra de Malvinas que sabemos que es un tema sobre el cual seguramente hay muchas perspectivas bueno pensar ese tipo de conflictos o de diferencias cómo se resuelven dentro de los artículos bueno en general la solapa de discusión no sé si alguna vez la visitaron ustedes entran en el artículo y tienen artículo discusión y después hacia la derecha otras en discusión se comienza con algún desacuerdo alguien dice che a mí me parece que este fragmento tal cosa o che qué les parece agregar esto entonces ahí se arma una discusión entre quienes estén editando ese artículo hasta que se decide y se pone de acuerdo puede pasar un montón de cosas el libro de Patricio Lorente que les mencioné antes hay todo un capítulo dedicado a las guerras de edición del conocimiento de oreje interesantísimo porque muestra el historial de edición de ese artículo y es increíble todo lo que fue pasando incluso hasta conductas infantiles de decir bueno te borro lo que vos hiciste y pongo lo mío y al día siguiente te vuelvo a borrar lo que vos hiciste y pongo lo mío hasta que bueno pero a ver si hay alguna otra cosa Flor para decir respecto a eso o Lu sí el espacio que dice Miri es súper importante porque como ustedes pueden pensar lo colaborativo siempre necesariamente va a incluir diferentes miradas porque en lo colaborativo estamos participando personas y necesariamente cuando hay personas tenemos diferentes puntos de vista Wikipedia no cree que eso no exista muy por el contrario lo pone sobre la mesa entonces el principio de la neutralidad apunta a esto que decía Miri antes a hacer visibles esos puntos de vista y en tal caso incluirlos dentro de lo que son las controversias de un artículo o las discusiones que podemos tener en el espacio de discusión muchas veces también si esos puntos de vista están documentados pueden aparecer dentro de un artículo como en la sección que muchas veces se llama controversias o en los artículos que hablan sobre un tema en disputa puede aparecer una postura y puede aparecer la otra en algunos casos cuando las posturas no llegan a ser resueltas y se genera mucho problema al respecto ahí aparecen los y las bibliotecarios que son personas que dentro de la comunidad de Wikipedia tienen un rol particular que es un poco el de mediadores y mediadoras de todos estos conflictos y que tienen lo que llamamos dos botones uno es bloquear y otro es borrar y de alguna manera protegen los artículos en los cuales se está pasando esto que decía Miri que es una guerra de edición de todas maneras el objetivo de Wikipedia no es que eso quede bloqueado para siempre porque en un punto anula la posibilidad de debatir sobre un tema sino que se pueda respetuosamente resolver y de alguna manera mostrar esos puntos de vista algo también interesante sobre todo retoma el ejemplo de la guerra de Malvinas que me parece que está bueno para pensar es que a veces podemos encontrar también puntos de vista diferentes en las wikis en diferentes idiomas el artículo de la guerra de Malvinas en español no va a ser el mismo que el artículo de la guerra de Malvinas en inglés entonces ahí también las diferencias tienen que ver con la comunidad que escribe y por eso es muy interesante ver desde qué punto de vista escribe cada comunidad y hay detrás de eso algo súper potente también para llevar al aula qué nos dice esto a la hora de construir conocimiento cómo ponemos nuestros puntos de vista cómo podemos debatir con personas que piensan diferente y cómo construir un conocimiento común a partir de esas diferencias bueno hay muchos puntos de entrada súper interesantes y un chivo para la próxima en el cuadernillo 2 se habla sobre todo del espacio de discusión y se habla de cómo se construye conocimiento así que quienes estén especialmente interesados o interesadas en eso les recomendamos la lectura del cuadernillo 2 porque ahí profundizamos mucho en este tema además de obviamente el libro de Patricio que es la base de los cuadernillos así que ahí tienen todavía como otra referencia muy importante bueno ahí María del Carmen retomaba esto de los diferentes idiomas la comparación de idiomas es súper interesante les recomiendo si alguien lee en otro idioma que pueda hacer como un poco esa versión bueno hay varias preguntas como diferentes intenté agruparlas algunas pero vamos haciendo de a poco Rocío preguntaba si hay un tipo de perfil de wikipedista ¿qué podemos decir al respecto de eso? bueno lo que hay es a un sistema de jerarquías donde hay algunos usuarios que son los bibliotecarios que tienen algunos otros permisos que no tenemos los editores más rasos y lo que hay también es un sistema de notificaciones e insignias que van estimulándote a medida que vas haciendo ediciones y lo que hay también es un sistema de mensajería interna donde un usuario te puede dejar un mensaje relacionado con la edición que hiciste pero sobre todo lo que se comparten son como esos dos perfiles los bibliotecarios están como muy atentos a las ediciones nuevas que se hacen también hay bots que colaboran en este en esta en esta preservación de la calidad de los contenidos que ayudan en la tarea de limpiar como contenido basura que ellos pueden identificar digamos me interesan los cuadernillos bueno Pilar sí los podés acceder no sé si te habrán llegado y quizás Miri retomando un poco perdón sumando el detalle que hay muchas preguntas en relación a cómo se comprueba la participación si hay títulos que digamos que le dan esa posibilidad a los usuarios en realidad o sea Wikipedia es una comunidad de personas como bien decía Miri al principio la Wikipedia en español y respondiendo a otras preguntas que quedaron antes de los idiomas también cada Wikipedia tiene su comunidad editores y editoras que responden a la comunidad lingüística que trabaja digamos el contenido en esa Wikipedia el trabajo es completamente voluntario es decir no se remunera un wikipedista sino que es una decisión de las personas que deciden editar y la forma en la que uno a una va accediendo a tener más roles dentro de la Wikipedia es decir más acciones que te permiten activar más botones de participación se definen exclusivamente por la comunidad es decir la comunidad tiene espacios digitales en donde se vota y se vota específicamente por que esta persona acceda como bibliotecario o bibliotecaria o se vota porque se le den determinados botones para que verifique determinada información es decir todo lo que sucede en la comunidad lo resuelven los editores y las editoras que todos los días van cambiando porque se van ampliando digamos y cualquier persona ustedes mismos o incluso si comienzan a trabajar con Wikipedia en el aula y se hacen un usuario son parte de esa comunidad y pueden participar lo importante es eso que la comunidad tiene como instancias democráticas de participación y también instancias que se van activando a medida que uno o una pasa a estar presente en la comunidad es decir empieza a debatir y empieza a evitar esos espacios por eso como que va variando y no es estática es lo más dinámico que se puede conocer Buenísimo Luli comparto acá por el chat el link de descarga de los cuadernillos lo estuvimos mandando por mail igual lo volvemos a mandar mañana no se preocupen pero ahí tienen el link de descarga por si alguien todavía no los puedo consultar retomando un detalle más al respecto de los perfiles de wikipedistas como hablábamos que este es un espacio muy dinámico y recuerden que Wikipedia se creó hace 20 años y obviamente el perfil de personas que editaban Wikipedia en el origen de Wikipedia que muchas veces por estudios también que se han hecho es en general el perfil de varón europeo joven obviamente con acceso a internet era un detalle interesante que fueron nombrando como comentario que para poder editar Wikipedia hay que tener internet internet es un derecho obviamente y queda muy claro en este contexto y eso luego se fue quizás modificando con la expansión de otros idiomas y con la creación dentro del movimiento de diferentes sectores que también tratan de que el conocimiento no sea colonizado de poner la perspectiva de género dentro de Wikipedia entonces tampoco es tan fácil decir que hoy hay un solo perfil de wikipedista porque eso es muy variable y también se va modificando a lo largo del tiempo pero obviamente también tenemos que tener en cuenta que el acceso a internet es un piso sobre el cual partimos y obviamente para poder editar en Wikipedia hay que tener internet y eso excluye a un montón de gente entonces es interesante también poder tener ese juego y tenerlo en cuenta a la hora de pensar qué es esta enciclopedia y quiénes la construyen un detalle para sumar acá que preguntaba una compañera desde qué edad pueden participar nuestros estudiantes en Wikipedia eso en realidad digamos no hay un mínimo de edad para participar dentro de las reglas de Wikipedia los talleres que nosotras realizamos desde Wikimedia Argentina siempre proponemos que sean estudiantes de secundaria pero más que nada porque Wikipedia maneja un lenguaje escrito que hay que mínimamente poder conocer para poder participar eso no quiere decir que los niños de primaria no puedan participar de Wikipedia y que no puedan aportar desde otros lugares por ejemplo a nivel de las imágenes que también surgió mucho la idea de las imágenes en toda esta conversación pero bueno en general la idea es poder tener como un mínimo manejo de la lectura y escritura para poder sumar a Wikipedia pero digamos a nivel de las reglas no hay un mínimo de edad de participación Había otra pregunta por el lenguaje inclusivo que me parecía interesante hacia el final como que empezaron a surgir bastantes preguntas y al respecto de de nuevo cómo se incorporan los pueblos indígenas si hablamos de que las fuentes son por ahora solo escritas me parece que obviamente no son dos preguntas que hablan de lo mismo pero sí hablan de quizás cosas que tienen que ver con cómo incorporar nuevas perspectivas a Wikipedia entonces Miri si querés retomarla vos o Luli la que tenga gana En relación al lenguaje inclusivo principalmente hoy en Wikipedia no se permite el lenguaje inclusivo es uno de los de los grandes debates que se están teniendo dentro de la comunidad que bien como decía Miri en el libro de Patricio Lorente el conocimiento hereje se da cuenta de esos procesos en donde se han debatido en diferentes momentos de la Wikipedia algunas cuestiones que se terminaron habilitando pero porque se habitó el debate en el caso del lenguaje inclusivo hoy en día lo que sí se aprobó en su momento fue que se hable de usuario y usuaria por ejemplo no solo de usuario que antes era solamente usuario si yo me creaba un mi usuario aunque me ponga un nombre femenino aparecía usuario siempre eso cambió y también lo que se propuso como para empezar a plantear un poco la cuestión del lenguaje inclusivo fue que la narrativa de los artículos empiecen a ser más genéricas desde la perspectiva de personas y no siempre hablando de un masculino que en general veía lo que sucedía y también muchas veces cuando se está haciendo hincapié en algún movimiento histórico en particular de personas o que se hace referencia a mujeres y varones en relación a algún tipo de participación social en el primer momento que se lo menciona se habla de los y las pero después luego más luego no se puede seguir hablando de los y las durante todo el texto porque como el formato narrativo es bastante enciclopédico o a eso apunta se lo intenta ir a lo más concreto en la oración igual son todas cuestiones que obviamente se debaten lo que sí no está aprobado y es algo que va a seguir llevando su tiempo es utilizar la E o la X o los arrobas para que sea más inclusivo en ese sentido siguen estando súper abiertos los debates y en relación a lo de las fuentes en cuanto a las comunidades originarias es otra de las cuestiones que atraviesan a todos los artículos en Wikipedia porque como bien acá mencionaron en el chat muchos colegas y muchas colegas las fuentes orales la historia oral es un digamos es un testimonio más que válido en la historia para retomar diferentes contextos pero en la Wikipedia no es considerado verificable digamos si yo le hago una entrevista a una persona y la transcribo a Wikipedia eso no es considerado una fuente verificable porque no digamos no la puedo constatar en ningún otro lugar según la perspectiva de Wikipedia para verificar la información ahora en cuanto a las fuentes que corresponden a lenguas a lenguas de comunidades originarias por ejemplo la Wikipedia en guaraní hay otras Wikipedia que existen si se está pensando hoy en día inclusive estrategias para poder representar esas voces que dan cuenta de las historias y que no responden a un formato de registro de la historia como en otras comunidades digamos así que sí son temas que es súper interesante que los traigan porque nosotros más allá de enseñar cómo funciona Wikipedia también nos interesa ponerlo en debate en relación a la construcción del conocimiento y a las brechas en el conocimiento que existen incluso en Wikipedia entonces nos parece interesante que puedan surgir estos debates genial había algunas preguntas al respecto de las imágenes también al principio cuando hicimos la trivia había una pregunta en cuál es la diferencia entre perder el derecho de autor y delegar el derecho de autor que quedó por ahí medio perdida dentro del inicio de la trivia y después Salo también preguntaba sobre qué tipo de licencias tienen las imágenes en Wikimedia si quieren si querés Miri retomar por ahí igualmente les adelanto que también es un tema que vamos a seguir trabajando porque lo abordamos en los cuadernillos y en el cuarto encuentro van a venir dos wikipedistas y especialistas en fotografía también a conversar especialmente del uso de imágenes así que quienes estén interesados en eso vamos a profundizar pero Miri adelante claro eso iba a decir que no quememos todo en este primer encuentro pero rápidamente saber que las imágenes que ustedes ven ilustrando graficando un artículo en Wikipedia fueron previamente y tienen que ser previamente subidas a Wikimedia Commons que es el reservorio de material audiovisual de Wikimedia entonces siempre que querramos ilustrar un artículo primero tenemos que subir esa imagen o ese video o ese audio a Wikimedia Commons al subirlo primero que tiene que ser una obra de nuestra propia autoría o que sea una obra ya con licencia Creative Commons estas licencias permiten el uso compartir ¿qué más? bueno tienen distintas remixar tienen un montón de ítems pero sí es como lo que uno quiera depende del nivel de la licencia ¿no? claro lo que sí y ahí estaba el guiño en la trivia uno no pierde una no pierde la autoría de esa obra si yo subo una foto que saqué de un monumento de la plaza de mi ciudad cuando otro u otra quiere usar esa obra que yo subí a Wikimedia Commons le va a parecer que tiene que citarme a mí como autora lo que yo no voy a hacer es cobrar o no voy a tener el derecho de autor que tiene que ver con una restricción en realidad que se le pone a otros para usar esa obra nuevamente volviendo como al mantra original que circule el conocimiento de manera libre ese es el norte que guía todas las acciones genial y la última pregunta al menos de las que yo tenía registradas era de nuevo también de Juan José que cuando hablábamos de la fake news preguntaba sobre la inmediatez digamos qué nivel de inmediatez tienen los cambios dentro de Wikipedia y cómo esa inmediatez trabaja con que no se desinforme a la hora de chequear una noticia quizás ese detalle si ustedes son asiduos wikipedistas en consultas pueden saber que es muy 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 inmediato digamos si algo que la comunidad de Wikipedia hace es estar actualizando la información sobre todo en lo referente a fallecimientos por ejemplo o a elementos vinculados a las fechas relevantes en general esos detalles se chequean antes de poder publicarlo hasta que no está la noticia efectivamente chequeada esa información precisa no se cambia pero porque en general también es una comunidad de wikipedistas muy histórica la que trabajan en esos detalles y en ese caso es muy preciso lo cual no quiere decir que a veces se pueda filtrar una fake news dentro de Wikipedia piensen que Wikipedia usa los medios de comunicación como fuente fiable y muchas veces es en los medios en donde se crean las noticias falsas entonces en ese sentido la regla de la fiabilidad de las fuentes puede colar en algún momento alguna fake news pero es bastante poco probable porque en general se trata de que eso se chequee antes de publicar el contenido pero bueno es algo que puede pasar y está bueno también hacer nuestro propio chequeo de fuentes y de nuevo a la hora de pensarlo en el aula insistir mucho que el chequeo de fuentes es lo clave para poder verificar la información sea en Wikipedia sea en un diario o sea en cualquier otro espacio que estemos leyendo en internet no sé si hay alguna otra pregunta duda ahí Flor dicen si hay algún material respecto de la desinformación o la construcción de la información para compartir con sus estudiantes no sé si el material que usamos de Wikipedia los cuadernillos son para compartir con estudiantes sin ningún tipo de problema de hecho dentro del cuadernillo para quienes todavía no tuvieron el placer de leerlo tienen una primera parte que es texto y luego hay actividades las actividades son obviamente destinadas a profes para que la puedan implementar en las aulas pero toda la primera parte es texto elaborado que se puede compartir con estudiantes y que se aborda en los cinco cuadernillos diferentes ejes pero en los cinco cuadernillos hablamos de desinformación hablamos de acceso al contenido a poder contrarrestar fuentes como esto es desde la perspectiva de Wikipedia implementado es decir cada una de estas pequeñas puntas que hoy pudimos como abrir y que vamos a seguir abriendo en el resto de los seminarios mi perra van a poder verlas en el cuadernillo Genial perfecto y había quedado por ahí una última pregunta solo la retomo porque es un tacho interesante para retomar si es que había oficinas de Wikipedia en el mundo y es una interesante aclaración y sabemos que muchas veces es algo que confunde si recuerdan al principio cuando nos presentábamos Luli hablaba de que nosotras formamos parte de Wikimedia Argentina y en la trivia veíamos que Wikimedia Argentina es un capítulo local de la Fundación Wikimedia en ese sentido las oficinas que existen son de las Wikimedias a nivel global que en total son 40 pero recuerden que Wikipedia en realidad no tiene un lugar físico porque Wikipedia es la comunidad de usuarios y además lo que vemos en internet digamos las enciclopedias que nosotros leemos entonces siempre recuerden hacer esa diferencia sabemos que al principio es muy confuso entre Wikipedia y Wikimedia pero si nos pueden encontrar en Argentina en la oficina de Wikimedia Argentina ahora estamos obviamente desde nuestras casas pero seguimos trabajando para poder hacerles llegar todo esto a ustedes Bueno, muy bien estamos si no hay más comentarios Hay muchos comentarios pero son todos comentarios que están compartiendo herramientas y etcétera Adriana, sí ¿podés trabajarlos con tus estudiantes a los cuadernillos y obviamente también la intención de estos seminarios es acompañarles de alguna manera u otra en procesos que quieran llevar a cabo hoy en día digamos por ahí algunos ya lo empezaron a activar y está buenísimo porque los cuadernillos están en digamos están a público acceso desde agosto el año pasado así que está bueno que si alguien ya los utilizó o tuvo experiencia que las pueda traer también porque eso a todos nos nutre y si no los acompañamos en el proceso durante este mes de seminario y lo que sigue obviamente bien y quizás bueno ya para cerrar hacemos algunos detalles más burocráticos vinculados a la próxima solamente para recordarles el seminario tiene certificados estuvimos registrando la asistencia de ustedes vía el espacio de participantes gracias por la aclaración quienes no tenían el nombre exacto con el que se anotaron así que eso lo vamos a hacer al final del curso recuerden que el próximo encuentro que tenemos es el jueves que viene a las 17 horas van a estar Julio Alonso y Cristian Bardi trabajando con el cuadernillo 2 y les vamos a mandar como esta semana el martes ya los datos de acceso con de nuevo el cuadernillo por si quieren refrescarlo y después el recordatorio del jueves solamente por si alguien pierde el link que sabemos que a veces puede pasar y de nuevo el cupo para los talleres está completo pero estuvimos registrando quienes quizás no habían entrado a alcanzar ese cupo pero les interesaría a futuro sumarse nuevamente así que los tenemos en cuenta por si hacemos una segunda ronda al finalizar el seminario bueno y si no hay ninguna pregunta más ya les despedimos así se van a disfrutar el resto de la tarde bueno gracias estamos viendo colegas en el chat nos seguimos encontrando muchas gracias que estén muy bien gracias a ustedes por estar acá compartiendo adiós adiós gracias a todos nos vemos gracias